Primero vamos a hacer la ambientación de este Evangelio que es muy sencillo y luego vamos a desarrollar el tema en tres partes y una conclusión. La ambientación es Jesús, el Señor, que está rodeado de los fariseos que le preguntan. Pero también ellos habían escuchado que otro grupo, los saduceos, también habían ido a preguntarle a Jesús. Por lo tanto, son las posiciones de estos hombres de frente a la interpretación y a la vivencia de la ley, llevando de Jesús el Maestro a lo demás para ponerlo a prueba. Y no es la primera vez que quieren poner a prueba al Señor Jesús. Se repite con frecuencia ese ponerlo a prueba. ¿Qué responde? ¿Cómo responde? Pero creo que además hay que, en esta ambientación, recordar que del libro del Éxodo, del libro del Edicto, de la experiencia del caminar de Egipto a Israel, a Tierra Coretina, han pasado muchos siglos y el pueblo de Israel se ha olvidado del autor de la ley. Y por lo tanto, los escribas saboteos, los fariseos, simplemente recuerdan la ley como cumplimiento. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Olvidamos, por ejemplo, el día de nuestro matrimonio. Y pasan los años y se va como disolviendo el amor. También me puede pasar a mí como sacerdote. Tengo mucha ilusión el primer día, el primer año, y después se me disuelve el amor. También me puede pasar como estudiante. Aquí, a estos fariseos, a los saduceos, a los escribas, este tiempo hizo los siglos que se disolviera la relación de afecto, de paternidad que tenía el Padre Dios con ellos. Y por lo tanto, Señor, se llegó simplemente al puro cumplimiento con una obligación. Por eso, fíjense, hay diversas interpretaciones. Y vamos, escribas, vamos a los seros, los fariseos, a preguntarle a Jesús. Recuerdan ustedes, cuando en el Evangelio de Marcos 10, fue corriendo uno tras Jesús, y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le pregunta sobre los mandamientos. Y le responde, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Eso puede pasar también al cristiano. Volvamos al tiempo y a la distancia de los acontecimientos de nuestra vida, de nuestra primera comunión, por ejemplo. Entonces, la ambientación también tiene que ver con la ambientación nuestra. El espacio y el tiempo de nuestro encuentro en nuestra vida, con los sacramentos, con nuestra propia vida, con referencia al Señor, los fariseos y el Señor. Y aquí está, entonces, en esta ambientación, la obligación y la gracia. Entonces, primero, comencemos con la novedad del Evangelio, la novedad del amor cristiano. Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Y el Maestro responde, amor, amado. Con su vida, Cristo responde que ha venido a dar cumplimiento y plenitud a la ley. Mateo 5, 17. No piensen que yo he venido a abolir la ley. Hoy, he venido a darle plenitud cumplimiento. Plenitud que se realiza en la entrega de su vida por amor. Los amó hasta el extremo. Juan 13, 1. Así enseñaba Cristo, la novedad del Evangelio. Les doy un mandamiento nuevo, mi mandamiento, que se amen como yo los he amado. Juan 13, 34. Juan 15, 12. Entonces, San Cristo, la respuesta es amor. El amor, no la obligación. Por eso, segundo momento de esta sencilla reflexión, entre amor, la cruz y la obligación. La ley para los escribas y pareceros, los sabuceros obligan, ordenan. Y naturalmente que yo, con su fuerza determinante, cumple y hace su voluntad. Fíjense, voy a repetir. El yo del hombre se compromete y se obliga. Recuerden ustedes, te agradezco, Señor, porque yo no soy como los demás. Yo le aprendo. Yo pago la impiedad. Yo, recuerden ustedes, no soy como los de ayer. Yo. Todo esto, yo lo he cumplido desde mi juventud. Por lo tanto, el obligarse a la ley, porque ha pasado mucho tiempo de esta relación de Dios que entregó los mandamientos y él como autor de la ley, el pueblo se olvidó y se obliga al cumplimiento de una ley que poco a poco solamente queda en la letra y se olvida de que Dios los ha amado y los ha llevado a la tierra prometida. En el centro de este cumplimiento, ¿qué está? Yo. El yo de tú. Yo fui, yo hago y por lo tanto tú, Dios, me tienes que dar lo que yo hago. Fíjense que es el yo que manipula a Dios. Y aquí no hay amor. Y por eso está la obligación. Los fariseos tienen esta mentalidad. La ley nos ordena esto. Jesús, el Señor, supera esta posición con y desde el amor. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es el centro? Me olvido del don de la ley. Me olvido del don del amor. Me olvido de la gratuidad del amor. Y lo hago con obligación. Es Dios quien tiene la iniciativa. El amor de Dios es un regalo. Dios nos ha amado primero. Primera de Juan 4.16. Y por eso, no es solo mandamiento, sino respuesta a su amor. Su amor primero, fundamental, con el cual Él viene a nuestro encuentro, los ángeles. Miren cómo están dispuestos a morir unos por otros, mientras ellos están bien dispuestos a matarse unos a otros. Miren cómo están dispuestos a matarse unos a otros. Miren cómo están dispuestos a matarse unos a otros. Para que nos amemos, para que nos amemos en su amor primero. En la ambientación yo recordaba, los fariseos se reunieron en torno a Jesús para preguntar. Ustedes y yo nos hemos reunido alrededor de este altar, no para preguntar o para ponerlo a nuevo, sino para recibir el pan vivo bajando el cielo. Para acercarnos a Dios, para acercarnos a Dios. Para acercarnos a este altar y recibir a Cristo, y con Cristo en el corazón, amar a nuestro hermano. ¿Cuál es el principal mandamiento? El amor. Amar como Dios nos ama. Amén. 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 Amén.